¿Qué tal? Sabandochi, ¿cómo están? Estoy aquí con el húguito, con el pachoncito porque vamos directo aquí a Madero porque me voy a armar un cuadro de Mario Moreno Cantinflas en menos de 6 minutos ojalá pueda romper ese record porque siempre me tardo como 7, 7 y medio ¡Suscríbete al canal!